Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ir ahora a la playa por primera vez con la Nintendo Switch. Nunca la llevo en la playa, tampoco os recomiendo que la llevéis a la playa porque a lo mejor puede entrar un poco de arena y estropearse. Os voy a mostrar tres accesorios, uno de ellos lo he hecho yo, así que veréis un poquito de harta attack en este vídeo también. Pues nada, ya estamos en la playa, parece que no hay apenas nadie, no veo mucho coche, así que estaremos tranquilos para grabar el vídeo. Pues nada chicos, salimos del coche. Let's go. ¿Qué? ¿Salimos o no? Vais a ver que voy un poquito equipado con cosas y accesorios, como veis esto es precioso, o sea apenas hay edificios aquí alrededor, parece una playa totalmente virgen. Ya sabéis, si quieres más vídeos fuera o en el exterior, darle a este vídeo un fuerte like, suscríbete si no lo estás y sobre todo darle a la campanita para que os notifique siempre de mis rigurosos directos y de mis vídeos como este. Así que, dicho esto, vamos para allá. Hacia la playa, hace un poco de aire, pero bueno eh, se puede estar, va a estar bien. Luego que está por aquí, mi silla gamer, ahora podemos la sombrilla también. Pues nada chicos, aquí tenemos la sombrilla. Es grande, que grande eh, la sombrilla, se clava ya está, ¿no esto? Bien clavada, yo creo que está bien clavada ya. Y ahora, la sombrilla, que la sombrilla chicos. Hace airecito eh, como huele esto, lo hemos liado eh. Está bien, ¿no? Eh. Bueno, ahora viene lo bueno, ¿vale? Ahora veremos qué accesorios utilizaremos para jugar a la Switch en la playa. Está bien aquí, en verdad eh. Bueno, sacamos los accesorios en la Nintendo Switch, porque veis un poquito que utilizaría yo en la playa. Sin embargo, creo que son demasiados accesorios. Al final, con solo la Switch ya es suficiente. Pero, ahora lo veréis. También llevo un libro a veces, para leer en la playa. Pero, hoy no. Hoy toca jugar a la Switch en plena playa. Así que, lo apartamos. Cogemos la Nintendo Switch. ¿Dónde llevo esta funda? Que es muy cómoda, es muy grande, que hay muchos accesorios. Así que siempre lo llevo conmigo. Tenéis todos los links, los accesorios, todo abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Por si queréis comprarlos. Que como sabréis, si utilizáis la Switch en pleno exterior, con la luz del sol, apenas veréis la pantalla. Sin embargo, traigo hoy un accesorio, que quizás os ayude con esto. Lo que yo llevaría en la playa, es una batería externa. Porque chavales, a ver. Sinceramente, ¿vale? O sea, batería externa no hace falta. No hace falta porque tres horas, que dura la batería de la Switch, es suficiente para estar en la playa. Si estás marato en la playa, pues vas a quemar. ¿Vale? Así que, tampoco haría falta traer una batería. Pero, esta es la opción. Pues si queréis llevarla, a lo mejor os tiráis horas y horas y horas en la playa. No lo sé. Yo no, yo me tiro una hora o mucho y ya está. Yo llevo esta batería, me la compré hace poco en Amazon. Tenéis abajo el link por si también queréis comprarla. Me la llevo de viaje para cargar el móvil, la Switch y todo. Esta me duró durante tres días de carga de móviles. Así que, va bien. Dura bastante, chicos. No compréis baterías de low cost porque al final sale caro, ¿vale? Y además, si cargáis mal la batería de la Switch, podría perjudicar esta batería y durar menos. Que lo sepáis. Guardamos la funda con la batería porque no hace falta. Y ahora traigo otro accesorio más, muy interesante, que quizás os puede gustar. Y a la vez es un poco gracioso. Esto, chicos, es un panel solar, ¿vale? Te carga la Switch, el móvil y lo que tú quieras. Ahora sí, hay que ponerlo en el sol. Si usáis una sombrilla, como yo en mi caso, pues es mejor apartarlo. Dejarlo aquí atrás, ¿vale? En Pérez del Sol. Y aquí tirar el cable hasta la Nintendo Switch para cargarla mientras jugáis. Que, insisto, no deja de ser algo exagerado. Tampoco hace falta llevarse un panel solar en la playa, ¿no? Se van a reír de vosotros. ¿De dónde va este friki con el panel solar, sabes? Se pueden reír lo que quieran, pero esto funciona. Lo dejaríamos, por ejemplo, en pleno sol. Para que cogiera la energía del sol, cogeríamos el conector USB que hay aquí. Conectamos aquí con esto en el panel solar. Y aquí directamente iría ya la Nintendo Switch conectada. Y efectivamente está cargando. No lo vais a ver porque no se ve en la luz del sol, pero está cargando, ¿de acuerdo? Se ve. Así que, Pudras funciona. Y es eficiente. Ahora sí, es exagerado. No hace falta, creo yo. Pero en viajes que no tenéis acceso a un conector para cargar la Switch o bien no tenéis baterías externas, esto te salva la vida. Que lo sepáis. Guardamos esto porque ahora viene el accesorio más importante para usar en pleno sol y en plena playa. Es más útil que os puede servir para jugar bajo el sol. Vamos. Chicos, este accesorio lo he hecho yo. Me ha costado un euro y poco, no más. Ahora veréis cómo se hace esto, ¿de acuerdo? Ahora os muestro cómo funciona. Pero luego os pondré un vídeo del tutorial para hacer esto, que es muy barato y además lo hacéis en dos minutos. Colocáis los Joy-Cons con la goma, ¿de acuerdo? Colocáis así. La goma que agarra el Joy-Con, ¿de acuerdo? Y la otra igual. Así de fácil, ¿vale? Si no tenéis sombrilla, podéis jugar a la Switch en pleno sol y con este parasol no habría ningún problema apenas. A ver, se ve. Cuesta ver, nuevamente. No es que sea esto súper eficaz y que enseguida puedes ver todo súper iluminado. Si no, no. O sea, obviamente en el exterior te va a costar un poquito ver la pantalla. Sin embargo, ayudará un poquito más a que no refleje tanto el sol. Vais a ver ahora el tutorial de cómo hacer este accesorio. Primero de todo, necesitamos una cartulina, por ejemplo, negra en mi caso. Un par de gomas también. Unas tijeras para cortar la cartulina. Y, por supuesto, una Nintendo Switch. Sacamos los Joy-Cons. Utilizaremos un papel blanco para que veáis claramente cómo hago las medidas. Porque con el negro apenas se veía. Marcamos por la parte de arriba lo que mide exactamente la Switch. Y luego por los laterales hacemos otra marca más por la parte superior. Tanto por la derecha como por la izquierda. Así mismo marcamos el grosor con la parte, obviamente, lateral de la Nintendo Switch como medida. Ahora marcaremos el grosor de esta sombrilla para Nintendo Switch. Tomando la medida del lateral de la Switch. Y ahora mismo trazaremos unas pestañitas para que tengamos de referencia para luego hacer el pliegue. Además, haremos unos trazados por la parte lateral para que quede más bonito. Y ahora ya está. Recortamos esta cartulina con las tijeras. Y una vez todo recortado, haremos dos cortes pequeños en las pestañas. Ahí está. Y ahora lo doblamos para que empiece a coger forma. Tenemos que traer tres pestañas en total. Hacemos ahí los pliegues. Así mismo marcamos otro pliegue más, tal y como yo lo hago. Por las dos partes, ¿de acuerdo? Una vez esto, cogeremos las gomas y las pondremos por el pliegue de la izquierda y el de la derecha. Y ahora agrafamos, sin coger del todo la goma. Y también por el otro lado. Colocamos la goma por encima de los Joy-Cons para que quede bien agarrado. Y efectivamente, aquí tenemos lo que sería como una sombrilla para evitar que el sol refleje en nuestra pantalla de Nintendo Switch. ¡Voilá! Ahora hablemos sobre cómo jugar a ciertos juegos en el modo online. Por ejemplo, ¿se podría jugar a Fortnite en plena playa? Vayáis donde vayáis, ya sea a la montaña, a la playa, de viaje. Mientras tengáis datos móviles, podéis jugar a cualquier juego online, ¿de acuerdo? Incluso al Fortnite. Simplemente, tenéis que crear un punto Wi-Fi con vuestro móvil y ya podéis jugar a partidas con vuestros amigos. Obviamente, os consumirá un poco de datos, no demasiados. Son 30 megas más o menos por cada partida, casi ganada o ganada. Así que tampoco es tanto. Pensando que son varias gigas las que tenéis, no es demasiado. Y podéis jugar un montón de partidas sin ningún problema. Ahora os mostraría cómo se vería el gameplay de Fortnite jugando con los datos móviles. Pero ya sabéis que grabando la pantalla aquí en pleno sol, a plena se vería. Yo la veo, ¿eh? Yo la veo, pero con la cámara no se va a apreciar absolutamente nada. Así que, realmente, ya os aseguro yo que se puede jugar. De hecho, aquí arriba tenéis un vídeo explicando cómo podéis hacer para jugar fuera de casa y activar este punto Wi-Fi con el móvil. Por si queréis verlo, claro. Por cierto, tened cuidado con la Nintendo, subís a llevarla en la playa. Ya que con la arena se puede estropear, ¿vale? Si entra arena en las conexiones, cuidado, ¿vale? Soplar bien que salga todo. Y sobre todo, no la llevéis al mar. Ah, si queréis un vídeo mostrándoos cómo jugar a la Switch bajo del agua, chicos, tengo ideas para hacerlo. Y se puede hacer. Así que dale un fuerte a like a este vídeo porque próximamente puede que llegue. ¿No te lo crees? No te lo crees. Pues chicos, sí. De hecho, ahora os diré qué juegos recomiendo yo para jugar en la playa. Los cuales no requieren conexión a internet. Aquí tenéis los juegos que he traído en la playa. Son cuatro. No, mentira, son tres, ¿vale? Tenemos, primero de todo, el Pokémon Let's Go. Que es un juego que puedes jugar tranquilamente y tampoco requiere tanta precisión para ver bien la pantalla, ¿de acuerdo? Puedes ir jugando tranquilamente, como es por turnos, no hay ningún problema, ¿vale? Así que Pokémon Let's Go es un juego súper recomendado para jugar fuera de casa en plena playa, por ejemplo. Otro más sería Super Mario Maker 2, que en este caso yo recomendaría, en vez de jugar partidas, pues crear niveles. Y crear niveles fuera de casa tranquilamente en la playa es muy relajante, chicos. Que por cierto, voy a estar jugando Super Mario Maker 2 a través de Twitch, ¿vale? Así que si queréis lo tenéis abajo en la descripción, pues si queréis seguirme. Otro juego más que puedo recomendaros es el Super Mario Mad Rabbids Kingdom Battle. El cual también es por turnos y no requiere tampoco esa precisión como otros juegos, como en el caso de Fortnite, ¿no? No lo sé, chicos, yo he traído tres juegos únicamente. Si queréis que hay más juegos que quizás funcionen bien para jugar en medio de la playa, ponédmelo en los comentarios. A lo mejor me lo compro para jugarlo. Ah, por cierto, si queréis comprar juegos mucho más baratos que en la propia eShop en formato digital, tenéis abajo un link de Instagram Gaming donde podéis comprarlos muchísimo más baratos. En verdad, yo por mí, te he explicado un poquito cómo llevaría yo la Switch en la playa y qué accesorios utilizar para jugar mejor en la playa. Así que yo, si me disculpáis, me pondré un poquito aquí a jugar al Super Mario Maker 2. Poco más que contaros. Chicos, si queréis que os traiga más contenido en el exterior, ¿vale? Fuera de casa, darle un fuerte like a este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Ya sabéis, me puedes seguir en Twitter, Instagram, todo está abajo en la descripción. Nos vemos, chicos, en el próximo riguroso directo. Y también en vídeos como este. Yo me pongo a jugar un poquito ahora mientras. Y si has llegado hasta aquí, aquí tenéis mi canal para suscribiros. Así que si no lo estás, entra, míralo. Y si te gusta, suscríbete. Y si ya lo estás y quieres ver otro vídeo, pues aquí al lado tienes otro vídeo más. Así que ve a verlo. Que eso es lo que te gusta. ¿Eh, my friend? ¡Suscríbete!